Soy gruñón y yo no Somos los gruñones de mis juegos Cada vez que pasas al lado te vuelve a soltar Y además esto te lo dice Después de que hayas roto el barco y tienes que pasar Por ahí porque has aparecido al lado No Eric no Vamos a Creo que vamos a dejar a Knuckles aquí Vamos a darle un buen día a este señor Hostia ojalá hubiera sido cuando se agachase el señor Que Knuckles se cruzara ahí de brazos Esto fucker Uy será que ya no lo hace Era parte de su idol no Si pero En que momento este juego Ha sido consistente Eric Este debería ser un viaje tranquilo También me habría valido en la que se agarra la cadera Hostia que hijo de puta Knuckles Como se le ha puesto al tío encima Ay por favor Es que ya está No hace falta más para miniaturas No Espérate Dame una más Knuckles Este debería ser un viaje tranquilo y placentero Como le perrea Si 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 Knuckles está contento con esta situación Claramente Este debería ser un viaje tranquilo y placentero A Amy le mola también Vamos a probar A yo le voy a quedar más bien la cara En el culo del tío Venga Amy No Knuckles No está para Knuckles No lo está al lado de contra Muévelos un poco para que no lo tope Knuckles Que yo creo que debe ser bonita esa Es que es difícil Porque van un poco donde le sale Ya 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 Y Knuckles siempre está al lado de Amy Ay Por favor Tails es más bajito Igual Tails te queda más a la altura del ojete A ver a ver Le queda justo la nariz entre las nalgas No tiene ningún idol Si tiene uno que estornuda Ay por favor Es que parece que Knuckles Que Tails se esté metiendo la cara entre sus nalgas Era como si estuviera totalmente en medio de las dos nalgas Ha sido magnífico Si que le gustaban los ancianos Tiene la cara ahí metida Tiene la cara ahí metida en ese plan Los ancianos malan Ahí está Ahí está Vamos a ver Ahí ahí El sitio perfecto Ahí pim Ay por favor